Música Sé que sé que mi nivel es cuece si me ves llegar Sé que duele cuando yo destaco sobre los demás Se les cae la babas y Zar se pone a rapear Ya no está tu mamá ni ni deja ya de llorar A motoclorizar Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcular tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos ¡Halcón! Puedes rapear aunque no igualas mi ni del men Despacito para que me entiendas bien Si acelero rápido me pongo a ciencia Yo ya demostré que no me para ni Eminem Han vuelto crono y barco Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcular tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos ¡Halcón! Si te provoco solo con mi voz es porque nunca lo podrás hacer Llegar hasta donde he llegado yo Nunca podrás superar mi nivel Yo que me dejo la piel, desde pequeño me mantengo fiel Hora tras horas pasaron los años porque ya llevo más de diez Han vuelto crono y barco Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcular tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos ¡Halcón! Manejo mi flow en la base, mi estilo y mi clase lo estudian en ciencia Soy como un dios en el tempo del rap, hasta Cristo me pide clemencia Voy a 180 para manejar este beat como yo Necesitas licencia, poner este rap y quitar esos vídeos de mierda que están en tendencias Han vuelto crono y barco Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcular tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos ¡Halcón! Siente como sube la velocidad, mira mi poder, tengo la habilidad Para ti no queda cavidad, te lo digo de verdad, no tengo debilidad Si domino mi nivel, a mí nadie me ve, mi dinadinamita me limita a lo que hacer Si todo lo que tengo lo debo merecer, que tanta música va a enloquecerme Han vuelto crono y barco Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcular tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos ¡Halcón! Con cada letra que te canto yo lo bordo, intentan imitarme pero solo tocan fondo K-R-O-N-N-O, si no entiendes lo que digo significa que estás sordo No sé por qué plagia, si yo te rapeo pensarás que te hago magia Pero te equivocas, trata de pararme, yo soy un bazoca Yo solo me paro cuando impacto con tu tropa Han vuelto crono y barco Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcular tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos ¡Halcón! Dame, dame de mi nivel, la mina no me hiere, mira como mueren a mi vera Para hacer el que se viene, quien merece lo que tiene, dame lo que necesito Porque no tengo deberes, mira mi divinidad y mi divido, mi mitad Y me dirán que no se van, no soy mil y mil y tari Quiero que te pierdes, no te quiero, ya mi pari Yo sigo matar y mi nivel en París Han vuelto crono y barco Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? Calcular tiempo exacto Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos ¡Halcón! Piro tiro, mato a mi enemigo, no me giro, pero miro por la mira, te persigo No me para ni un vampiro, yo lo quemo con mi tiro Siempre digo lo que pienso, pero nunca me retiro Seguimos, soy como un zafiro, mi rap es orofino Lo afino y lo defino como quiero, pego el giro, te lastimo Cada tema que te escribo, no delirio, esquivo bala con mi estilo Contagioso como un virus Han vuelto crono y harcón Estamos subiendo el nivel ¿Quién llegará más alto? ¿Quién tiene nuestra rapidez? ¿Quién alguna que va exacto? Alguno tiene que perder No hay trampas ni cartón, aquí lo hacemos ¡Halcón! ¡Halcón!